La gente pregunta cuando se cayó Cuando estaba en la mala nadie lo ayudó Buscando ayuda nadie aconsejó Son parte de la trampa Muchos que dicen ser hijos de Dios Hicieron leña del palo que cayó Y cuando estaba en el suelo nadie lo ayudó Y porque falló el mundo lo condenó Pero se olvidaron que arriba hay un Dios Cuidado en la calle pa' donde mira El enemigo velando guira Muchos caminan ahora contigo Pero a la larga ellos se te viran Vicios, placeres llenos de mujeres Los sitios caros pa' los burdeles El bajo mundo no tiene rumbo Hasta los demonios tienen poder Cuidado cuando venga la oferta Después que entres nadie te suelta Cuando menos tú te lo imaginas Te encuentras que siempre la vida te apagena Dale pa' acá no te va a rechazar No tengas miedo a volver a empezar Enseguida Jesús te pone a caminar con firmeza Pa' aquellos que quieren cazar La gente pregunta cuando se cayó Cuando estaba en la mala nadie lo ayudó Buscando ayuda nadie aconsejó Son parte de la trampa Muchos que dicen ser hijos de Dios Hicieron leña del palo que cayó Y cuando estaba en el suelo nadie lo ayudó Y porque falló el mundo lo condenó Pero se olvidaron que arriba hay un Dios Pero se olvidaron que arriba hay un Dios El diablo buscando la forma De como al cristiano poderlo engañar Como va a hacerlo pecar Tentando su lado carnal Él no va a descansar de trabajar hasta verte colapsar Porque él te quiere arrastrar por el pedregal No te me enredes en esas redes que el mundo no cede El diablo contigo no puede si Cristo intercede No te me quedes esperando a ver si algo malo sucede Sal de esas cuatro paredes, lo corre a procede No te dejes engañar por el padre de mentiras Que él está suerte y buscando con quien descargar su vida No te dejes llevar por la hipocresía Porque maldito es el hombre que en otro hombre consiga La gente pregunta cuando se cayó Cuando estaba en la mala nadie lo ayudó Buscando ayuda nadie aconsejó Son fuertes de la trampa, muchos que dicen ser hijos de Dios Hicieron leña del palo que cayó Y cuando estaba en el suelo nadie lo ayudó Y porque falló el mundo lo condenó Pero se olvidaron que arriba hay un Dios Pero se olvidaron que arriba hay un Dios Pero se olvidaron que arriba hay un Dios